Ayer salí de Reynosa con un costalito verde Tiré mil kilos de mota, no quedaron a deberme Todita me la pagaron, que bonito es el billete Largo se me hacía el camino, pa' celebrar con mis cuates Como no venía tranquilo, tuve que echarme unos pases Tocaba mi costalito, y me soñaba en el baile Por fin me sonrió la suerte, pegué tarjeta agilados Y se me enfermó la gente, atrás me hospitalizaron Pero como hubo billetes, pronto se recuperaron Así volaba en mi troca, quería abrir el costalito Conté los miles de dólar, con mi esposa y mis guachitos Ahora veanme con la moza, disfrutando lo bonito A salí del costalito, ando siempre bien alegre Con damas y con amigos, ay que bonito se siente Gracias a mi costalito, esto sí es vida pariente Por fin me sonrió la suerte, pegué tarjeta agilados Y se me enfermó la gente, atrás me hospitalizaron Pero como hubo billetes, pronto se recuperaron Adiós Gracias por ver el video.